¡Hey! Buenas a todos, aquí Willerrex comentando y estoy de vuelta con un nuevo gameplay y en este caso, como estáis viendo, os traigo The Division si no recuerdo mal, creo que fue un juego que subí hace dos años, según lo anunciaron y en esta ocasión, pues bueno, he podido jugarlo durante toda esta feria de hecho es el juego al que más he jugado y sinceramente tengo mil cosas que explicaros ya visteis algunos y lo visteis durante las conferencias durante este 3, pues visteis un montón de novedades que habían anunciado cosas que habían enseñado, en esta ocasión, como vais a ver, vamos a entrar como a la zona de PvP es decir, la zona en la cual puedes enfrentarte a otros jugadores puedes entrar con tu grupo de amigos, como estáis viendo en esta ocasión pero es que además, digamos que el mundo no acaba aquí os voy a explicar un poco, para el que no lo sepa este juego es un juego multijugador, masivo, RPG, es decir, vas a tener tu personaje y este personaje va a ir subiendo niveles, va a ir completando misiones vas a ir pudiendo subir, por ejemplo, tu equipo, es decir, tus armas, tus habilidades, tus estadísticas prácticamente todo lo que tiene un RPG solo que en esta ocasión, además, vas a poder jugarlo con tus amigos y encima está ambientado, pues en una, digamos que en un futuro bastante cercano y está ambientado todo en la ciudad de Nueva York sin duda, el juego, o sea, es una locura estuve jugando un montonazo de rato ya sabéis que este juego sale para primavera del año que viene, si no me equivoco iba a salir para este año, pero quieren terminar de pulirlo yo sinceramente, o sea, según lo según lo pude jugar aquí, hubiese dicho dame el CD y me lo llevo a casa y sigo jugando, ¿no? pero la verdad es que sinceramente me gustó muchísimo podía jugarlo con dos amigos más es decir, estábamos jugando durante la feria pues, podías jugar tú, dos amigos más y luego jugabas contra otros tres y contra otros tres, ¿no? entonces está muy bien os voy a explicar un poco cómo funciona está la zona, esta es la, digamos que la zona en la que puedes jugar PvP es decir, te puedes enfrentar a otros enemigos también hay NPCs, es decir digamos que muñecos controlados o enemigos controlados por la máquina y luego además, digamos que tienes que conseguir las cosas buenas de esta zona que son las armas, etc. es decir, tú puedes matar gente fuera de la zona en la que estamos ahora mismo que es la zona de PvP y puedes ahí pues hacer misiones estás digamos que con otros jugadores te puedes hacer un grupo con ellos, etc. pero lo que tienes que hacer realmente digamos que tu objetivo va a ser pues avanzar en el juego y conseguir armas mejores y todo eso, ¿no? para conseguir esas armas mejores vas a tener que entrar a esta zona en la cual estáis viendo ahora que es la zona oscura, podría decirse más o menos entonces en esa zona puedes entrar, va a haber NPCs o también puede digamos que ocurrir el hecho de que te encuentres con con otros jugadores que también quieren lo mismo y además, todas las cosas que vayas a encontrar no sé si sale en este vídeo, pero todo lo que vais a encontrar que sale como de cajas que hay por aquí, estas cosas digamos que las puedes coger pero no vas a poder utilizarlas es decir, para utilizarlas van a estar contaminadas y entonces tienes que descontaminarlas y para descontaminarlas tienes que digamos que extraerlas estas son las cajas a las que me refiero pues justamente tienes que extraerlas en un helicóptero entonces en el momento en el que consigues que ese helicóptero recoja digamos que lo que has encontrado en esta zona, pues vas a poder llevártelo y luego pues evidentemente lo descontaminarás y puedes utilizar esas armas, esas armas y este equipo que va a aparecer aquí, son las mejores que hay en el juego, entonces evidentemente si quieres conseguir esas armas, tendrás que jugar aquí en pvp y enfrentarte a otros jugadores así que, creo que está muy guay la idea, como veis el juego está digamos que puesto en tercera persona para que sea como mucho más práctico, puedas ponerte digamos que detrás de coberturas constantemente, puedas digamos que controlar lo que es todo el entorno tus amigos tiene distintos tipos de habilidades, como por ejemplo pues veis que tiene en este caso uno un escáner otros a lo mejor pueden tener curación luego tienes distintos tipos de granadas granadas incendiarias, granadas que van prácticamente teledirigidas hacia los enemigos que son como una especie de robots que van por el suelo que habéis visto en el trailer, si no me equivoco luego tenemos otras que directamente las tiran y curan digamos que a tus aliados, que si las veis durante el gameplay pues son esas granadas que tiran y salen de color verde, está súper bien más que nada porque cuando usas cualquier habilidad, te va a poner exactamente qué es lo que va a hacer, hacia dónde va a ir, etc. es decir, por ejemplo, tiras cualquier habilidad en este caso veis, porque aquí se estaba cuidando este compañero pues en el momento en que tiras cualquier habilidad os va a salir qué es lo que hace es decir, puedes tener torretas, yo cuando jugaba tenía la torreta, entonces te la ponías ahí al lado, o puedes directamente tirar la torreta y que se plante donde caiga te pone la trayectoria, si os fijáis cuando os ponéis detrás una cobertura y vas a tirar una granada te pone exactamente dónde va a caer lo que estás tirando, o sea que es un juego que necesitas jugar con tus amigos para que en este caso puedas comprometrarte y hacer un montonazo de cosas por ejemplo, como estáis viendo, puedes asociarte con otra gente que haya dentro del pvp, o luego como se ve también en el trailer que jugaron, bueno en el gameplay que jugaron durante la conferencia, pues simplemente puedes esperar, llegas y traicionas a tus amigos y te llevas todo o sea que es una zona de pvp, puede ocurrir prácticamente cualquier cosa, bueno o malo, te pueden traicionar, puedes hacerte amigos dentro, puedes hacerte muchos enemigos, que es lo más probable o sea que, bueno, es un jugador multijugador, si habéis jugado cualquier de estos juegos pues sabéis más o menos de lo que va pero lo bueno es que está ambientado en esta temática, ya sabéis que seguramente cuando lo suba pues haré livestreams y demás, porque lo jugaré a saco, como suelo jugar este tipo de juegos, pero si, digamos que lo que estuvimos jugando era este tipo de modo en el cual pues teníamos que hacer una extracción, tienes creo que si no me equivoco 90 segundos para que venga el helicóptero, entonces en esos 90 segundos tienes que mantenerse el pie el que ha llamado al helicóptero es decir, se puede morir todos sus compañeros y reaparecer y demás, pero el que ha llamado al helicóptero tiene que permanecer vivo, como veis a los personajes les puedes revivir, si no están del todo muertos, están solamente heridos les puedes digamos que curar luego tienes diferentes tipos de habilidades las cuales pues eso, veis que hay por ejemplo curas y demás, pero bueno, en términos generales la verdad es que tengo muchísimas ganas de que salgan no se que es lo que quieren ahora es claro, terminar de pulir porque como os he dicho, yo me hubiese quedado ahí jugando de hecho fue el juego que prácticamente jugué más así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado decirme que es lo que os ha parecido durante lo que hayáis podido ver en este gameplay o durante las conferencias y nada, espero que podamos jugar pronto, salen a abrir perdón, en marzo, así que nada, nos veremos con más gameplays de división y un saludo a todos y nos vemos la próxima, adiós